Salve María, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan por medio de las redes sociales. Estamos iniciando el día de hoy la novena de preparación para la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo, la purificación de Nuestra Señora, la fiesta que también es conocida por Nuestra Señora de la Candelaria, también Nuestra Señora del Buen Suceso. ¿Por qué Nuestra Señora del Buen Suceso? Porque fue justamente bajo esta advocación que un día 2 de febrero del siglo XVI, la Virgen Santísima apareció en la ciudad de Quito a la Venerable Madre Mariana de Jesús Torres. Nosotros vamos a dedicar esta novena, que es la novena de la purificación de Nuestra Señora, la novena de Nuestra Señora de la Candelaria a Nuestra Señora del Buen Suceso. Son las mismas advocaciones, todas ellas corresponden a la misma Santísima María María, pero vamos a este año, en esta novena, poner especial atención a Nuestra Señora del Buen Suceso. ¿Por qué vamos a poner especial atención a Nuestra Señora del Buen Suceso, cuando apareció la Venerable Madre Mariana de Jesús Torres, religiosa concepcionista de Quito, reveló para ella y por medio de ella, para todo el mundo, muchos acontecimientos que fueron sucediendo a lo largo de la historia de América y muchos otros acontecimientos que todavía se darán? Esta imagen es una imagen preciosísima, una imagen milagrosa, una imagen que ha hecho verdaderos portentos. La propia confección de la imagen está relacionada con un milagro que vamos a contar a lo largo de esta novena y vamos a recomendar especialmente a la protección de ella. ¿Por qué el día 2 de febrero es una ocasión tan especial? ¿Por qué celebramos con el título de Nuestra Señora de la Candelaria? Acá en el Perú, gobernada Nuestra Señora de la Candelaria. Esta fiesta, como les he dicho, es celebrada y conocida por diversos nombres. El lecho principal es el lecho que está en el Evangelio, la presentación del Señor de Jesús en el Templo. Y el cumplimiento por parte de la Virgen María de la ley que ella no tenía ninguna obligación de cumplir, pues que era Virgen antes, durante y después del parto, pero como fiel cumplidora de los preceptos de la ley de Moisés, quiso presentar dos pájaros en sacrificio para cumplir con la purificación que todas las mujeres, cuando daban la luz, deberían cumplir según la ley de Moisés. La fiesta, por lo tanto, el 2 de febrero, la fiesta de la presentación del Señor, la fiesta de la purificación de la Virgen María, de ahí la invocación, que también se celebra en el mismo día que la sesión de la purificación, o también la fiesta de la luz, la fiesta de las candelas. ¿Por qué? Porque todos estos nombres expresan el significado de la fiesta. Cristo es la luz del mundo, Cristo nuestro Señor, luz del mundo, Lumen Cristo, que es presentado por su Madre en el Templo y que viene a iluminar a todos con una vela, con una luz, representada con las velas que los fieles llevan en este día para ser merecidas. Daí también la invocación, Virgen de la Virgen María, Virgen de la Buen Suceso. A ella dedicamos esta novena por todas las intenciones que ustedes tienen, las intenciones que nosotros tenemos, que llevamos en nuestros corazones, las intenciones que nos reciben pedidas. Y les invito entonces que pongamos como intención, desde el primer día, esta oración. Virgen Inmaculada de la Candelaria, lo que siendo purísima en los ojos de Dios que existe y ser purificada como los pecadores para enseñarnos la importancia de vivir en gracia de Dios, haz que también los ojos en meditación tuya, por lo que podemos dar la debida importancia a vivir en un Dios, a los ojos de Dios, aunque debamos humillarnos para reconocer los pecados en la profección. Amén. Dios te salve María y la primordialidad de Dios Padre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre de Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre, Virgen de Dios Hilo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre de Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa, bendita eres el fruto de tu vientre de Jesús, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre de Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Que damos gracias, Madre y Señora nuestra, somos tus hijos, y nos ponemos en tus manos, para que nos induques y logres a ser de nosotros, verdaderos hijos de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, continuo y reina, en la unidad del Espíritu Santo y Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Candelaria, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes, y por tu Espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desena sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Hasta mañana. Y si le gustó este video, no se olvide de suscribirse a este canal, dejar su like, activar las notificaciones en la campanita, para no perderse ningún video. Comente y comparta con sus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!